Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo este look de maquillaje que es muy fácil de hacer y muy rápido, tiene un poco de glitter y labios café. Y bueno chicas, yo aquí ya apliqué mi base, estoy utilizando la base de Unique en el tono chifón y ahora voy a aplicar mi corrector, en esta ocasión estoy utilizando el Fit Me de la marca Maybelline y voy a poner un poquito en el área de las ojeras, en la frente, en el puente de la nariz y en la barbilla. Luego de eso lo voy a difuminar todo a toquecitos con mi dedo. Para contornear mi rostro voy a utilizar esta base que se llama 5 en 1, también es de la marca Maybelline y voy a poner un poquito en las mejillas, en los costados de la nariz y en el mentón. Luego de eso lo voy a difuminar con esta brocha en forma de cepillo. Como polvo traslúcido voy a utilizar este de la marca Organics, voy a poner un poquito en el área de las ojeras y en los costados de la mandíbula. De la paleta Chocolate Bar Semi Sweet voy a tomar este color entre café y naranja y lo voy a poner como color de transición. Con esta sombra de la marca Line to You en el tono Marlaza voy a darle profundidad al párpado y luego de eso lo voy a difuminar. Como pegamento para glitter voy a utilizar este labial de la marca Quejel Javive. Voy a tomar un poquito con una brocha plana y lo voy a depositar por toda la almendra del ojo. Voy a tomar un poco de glitter de la marca Bisú y lo voy a poner encima de donde puse el labial. Luego de eso voy a tomar un poquito de color Marlaza de la marca Line to You y lo voy a aplicar en la línea inferior de las pestañas. Para iluminar el arco de la ceja voy a tomar este color beige de la misma paleta Chocolate Bar. Como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca IM. Voy a poner unas cuantas capas en pestañas superiores e inferiores. Ahora estoy barriendo el exceso de polvo que había puesto anteriormente. Para darle color a mi rostro voy a utilizar la Chicatone de la marca Benefit. Voy a tomar el bronzer Hoola y lo voy a aplicar en las mejillas, en los costados de la nariz y en el mentón. De la misma paleta voy a tomar este rubor y lo voy a aplicar en las manzanas de las mejillas. Como iluminador voy a utilizar este de la marca Prolux, es el 01 Moonlight. En esta ocasión voy a utilizar este labial en color café de la marca Long Lasting. Es un labial chino y la verdad es que es pésimo. Este tono en especial no me gustó, me reseca muchísimo los labios y se descarapela muy rápido. Y bueno chicas, así es como luce el maquillaje terminado. Y bueno chicos, espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así por favor no olviden dejarme su like y las invito a que me sigan en mis redes sociales que se las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Bye.